Gracias mujer por ser tan linda, por ser como eres Por eso penetraste en mi vida Gracias por tu compañía que le brindas a mi vida Gracias mujer por ser tan linda, por ser como eres 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 Por ser como eres Por ser tan linda, por ser como eres Por ser como eres Por ser tan linda, por ser como eres